Con esta pieza vamos a hacer un ejercicio con la mano izquierda que ya habíamos visto y lo mismo intentando de que sea lo más fluido posible colocar las manos sobre las notas que ya sabemos que vamos a tocar y hacer este ejercicio de terceras Esto es una tercera Esto es otra tercera Toda la mano izquierda tiene terceras El Fala, el Sol Si, el Hado, etc La manera más fácil de hacer eso de manera fluida es con este ejercicio También puedes hacerlo en lugar de que sean simultáneos Hacerlos sucesivos simplemente para lograr cierta independencia con los dedos 5, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 1 Y después seguir la partitura Y su repetición Y este último compás que ya sabemos cambia de estar aquí a terminar en Re y La Recuerda Tratar de cuidar la posición Este dedo todavía lo tenías muy tenso según recuerdo Relajar la mano Siempre en esta posición Esta es la posición ideal No aquí No así Ni de esta manera Sino formando este arco ¿No?